Bueno, una controversia entre la Junta Nacional de Justicia y el Poder Legislativo que se mantiene desde agosto del año pasado con la presentación de la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta por parte de Patricia Chirinos por el llamado a la reflexión que en aquella ocasión hacían los miembros de la Junta respecto al caso de la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos que como recordamos fue inhabilitada y recientemente repuesta también hay que señalar también que en este caso lo que se cuestiona es el manejo arbitrario según lo que ha determinado la sala constitucional respecto a esta inhabilitación que se dio en el mes de septiembre de los miembros de la Junta Nacional de Justicia Aldo Vásquez e Inés Tello se ha considerado, también se ha cuestionado entre los argumentos que se ha cuestionado el voto de dos congresistas de la República del congresista Geri entre ellos también de José Luna Galvez respecto a que ellos forman parte o formaron parte de la Comisión Permanente y por tanto no debía proceder este voto ¿Qué ha dicho el presidente del Congreso Alejandro Soto? pues él ha señalado que van a apelar a esta decisión y van a utilizar todas las herramientas legales para poder, digamos, rechazar, digamos, esta decisión del Poder Judicial vamos a escuchar lo que dijo en su oportunidad hoy mismo interpondrá el recurso de apelación frente a esta arbitraria decisión del Poder Judicial de reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia pero no sólo ello sino que utilizaremos todos los recursos permitidos y exigiremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la medida cautelar solicitada de ser necesario ampliaremos esta medida cautelar pero vamos a hacer respetar el fuero parlamentario no puede ser decisiones como las que se han emitido las que perjudican al Perú en su conjunto Bien, y esta mañana el congresista José Gerí ha defendido su voto que permitió, digamos, sumar a esta inhabilitación en el Congreso de la República en el mes de septiembre pero también se han pronunciado los congresistas Jorge Montoya quien fue uno de los autores de la denuncia constitucional y también los congresistas Adriana Tudela entre otros, en el caso de Adriana Tudela ha cuestionado en todo caso la actuación que tiene el Tribunal Constitucional vamos a escuchar lo que dijeron sobre este caso No es ninguna sorpresa porque el Poder Judicial y el Ministerio Público hace ya bastante tiempo que están actuando por encima de la ley por encima de la Constitución en favor de argollas de poder al interior del Ministerio Público Yo creo que hace bien el Presidente del Congreso en apelar esta medida como bien señala él el Tribunal Constitucional ya ha señalado que es competencia del Congreso de la República poder llevar a cabo un proceso de aposición constitucional o una destitución de acuerdo a lo que señala la Constitución que es lo que ha sucedido sin embargo ya vemos que el Ministerio Público la Junta Nacional de Justicia el Poder Judicial pasan por encima sistemáticamente de los precedentes que establece el Tribunal Constitucional entonces yo me pregunto para qué rayos tenemos un Tribunal Constitucional si al final del día el Poder Judicial hace lo que se le da la gana Yo creo que debemos fortalecer las instituciones sea cual sea el caso pero lo cierto es que hay que defender los fueros ellos definen lo que creen que es justo nosotros como Congreso vamos a hacer lo propio y vamos a respaldar desde la bancada toda acción administrativa y legal que tenga que ver con la defensa del fueros Bueno, yo creo que tiene que ser respetada la decisión porque esta es ya una sentencia inicialmente hubo una medida cautelar que ya también fue planteándose que se retorne en los cargos a estos dos magistrados y ahora bajo una sentencia debe ser de aplicación porque aquí la cuestión competencial no se está afectando porque ha habido una violación en todo caso al debido proceso en cuanto a derechos fundamentales que han puesto este amparo y se está resolviendo y creo que el Congreso tiene que aceptar en cuanto a los errores que se van cometiendo Están haciendo acciones que no deberían hacer están yendo contra el Congreso de la República es un enfrentamiento que no tiene sentido esos jueces deben haber sido nombrados por la Junta Nacional de Justicia y le den el puesto a ellos seguramente o están esperando ser ratificados y por ese motivo actúan de esa manera yo creo que acá corresponde sancionar a los jueces que han actuado de esta manera independiente de las acciones que tenga que tomar el Procurador del Congreso debe haber una desanción a los jueces que han actuado contra la Constitución la Junta Nacional ya falló hace tiempo de que no se pueden meter en los temas del Congreso